Vamos a comenzar esta sesión de carácter extraordinario, el 14 de junio de 2014 y como siempre pasamos recuento a los grupos municipales, Izquierda Unida, Partido Socialista, Foro, Completo. No ha escrito. Presente. Partido Popular. Completo. Bueno, pues primer punto y único, renuncia de doña Ángela Rosa Ballina de la Noval al cargo de alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Castrillón. Toma de razón. Doy lectura al escrito presentado por la alcaldesa el día del 9 de junio de 2014. Dice lo siguiente. Doña Ángela Rosa Ballina de la Noval, con documento nacional de identidad número 11395198, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Castrillón, estimo oportuno dirigirme por el medio del presente escrito al Pleno Corporativo y manifestar lo siguiente. Que habiendo resultado elegida como diputada del Parlamento de la Unión Europea tras los comicios electorales celebrados el pasado día 25 de mayo de 2014 y considerando la dificultad práctica para la adecuada y permanente atención a los susuntos municipales en ejercicio de mi cargo como alcaldesa de Castrillón, estimo oportuno presentar formalmente mi renuncia al cargo de alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Castrillón de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 2568 barra 1986 de 28 de noviembre por el que se aprobó el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, lo que se comunica por escrito al Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Castrillón, Asturias, a los efectos de su toma de conocimiento y la efectividad de esta renuncia a mi cargo de alcaldesa. Bueno, buenos días y voy a hacer, a dirigiros unas palabras, tanto a los compañeros de la corporación como a mis vecinos y vecinas. Bueno, sí, lo único por constancia en el acta, dejar constancia en el acta del acuerdo de toma de razón por parte de la corporación y luego ya pasaríamos al turno de intervenciones. Entonces, si se acuerda por todos los miembros, no tomar razón del asunto. Bueno, no suelo leer nunca las intervenciones, pero como en esta ocasión no quiero que se me olvide nada, pues sí lo voy a hacer. En primer lugar, pues buenos días y muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este momento. Además, me gustaría empezar pues diciendo que los vecinos y las vecinas de Castrillón, que este es nuestro consejo, el vuestro, pero también desde luego lo es el mío, es mi pueblo y también lo es de los compañeros y compañeras de la corporación. Y me gustaría dar las gracias a todos por vuestra presencia en este, que será mi último pleno como alcaldesa. Gracias por estos años compartidos en los que además he tenido el honor de presidir la vida política municipal. Hoy es un día agridulce y lo es porque en él llega mi renuncia a la política municipal, de la cual empecé a formar parte activa desde el año 1999. Esta actividad ha ocupado mi prioridad y al tiempo es también el inicio de una nueva etapa en la que de ser representante de todos y todas los castrillonenses y las castrillonenses, paso a ser la de todos los asturianos y asturianas y también de todos los españoles y españolas en la Unión Europea. Hoy es también un día en el que quiero y necesito también expresaros toda mi gratitud por el apoyo que me habéis brindado en todo este tiempo. Nada habría tenido sentido si no fuera porque ahí estabais cada día animándome a continuar y refrendando en cada elección mi labor con vuestro apoyo, convirtiendo a Izquierda Unida en la primera fuerza política de Castrillón. Desde que llegué a la corporación en 1999, antes de ayer, como quien dice, muchas cosas han cambiado en vosotros y vosotras y también en mí, pero también han cambiado en nuestro Consejo. Cuando me convencieron para que me enrolaran esta aventura, lo hice, tengo que decirlo, con muchas dudas, con mucho vértigo también, porque la responsabilidad que entraña asumir un cargo institucional donde no eres el dueño de tus decisiones, sino la herramienta de las personas que te eligen para sacar adelante el día a día del Ayuntamiento. Ha sido un camino difícil por momentos, pero siempre ha sido estimulante porque me ha permitido trabajar por la comunidad en la que vivo intentando hacer de nuestro municipio el mejor lugar del mundo para vivir, como diría un niño pequeño, el mejor lugar del mundo mundial. No diré que se ha conseguido todo, porque eso es imposible, pero sí puedo decir que me voy satisfecha, moderadamente satisfecha. Sinceramente creo que Castrillón ha cambiado y para bien en este tiempo. Cuando lo decidí participar en la política lo hacía con el pleno convencimiento de que como ciudadana tenía también una obligación moral de participar en todas aquellas cosas que como tal me atañían. Si queremos cambiar algo, mejorarlo, no sirve con criticar. También como ciudadanos y ciudadanas responsables tenemos que saber asumir nuestras responsabilidades y aprovechar las oportunidades que se nos brindan para hacerlo. Fue un camino difícil. En primer lugar, porque cuando llegas a un ayuntamiento desconoces todo sobre los procedimientos, la mecánica presupuestaria y porque aunque tengamos las mejores ideas, también hace falta dinero para llevarlas a cabo. Y buena parte de esos presupuestos todos sabemos y nos damos cuenta después que se van en cuestiones de intendencia del propio municipio que son indispensables. Y muchas en las de nuestros trabajadores también. Hay que saber que no todas las cosas a veces se pueden realizar como uno quiere, pero siempre utilizamos el esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Castrillón era en 1999 muy diferente a como lo conocemos hoy. Carecía de infraestructuras que aunque son muy recientes, ahora nos parece que las llevamos disfrutando desde hace muchos años. Nuestro consejo, en ciertos aspectos, podría decirse que estaba un poco manga por hombro, con unas infraestructuras inexistentes o inadecuadas, por viejas y porque ya no podían servir para atender las necesidades de un municipio en expansión y que se había convertido en el séptimo de Asturias por población. Ya fuera en los colegios, en la cultura, en el deporte o en los servicios sociales, había grandes déficits. Es verdad que en los gobiernos de la democracia se había conseguido una cierta modernización, pero también lo es que faltaba mucho todavía por hacer. En 2003 fui investida por primera vez alcaldesa y me honra y me hace sentir orgullo porque era la primera vez que una mujer se hacía con el bastón de mando en este municipio. Y aprovecho aquí para decir que gracias a ese cambio también fue posible poner en marcha políticas reales por la igualdad, con actividades y programas para la mujer, pero que con esa perspectiva de género indispensable, si lo que se quiere lograr es la auténtica equiparación de mujeres y hombres, rompiendo la brecha sexista que lamentablemente todavía está por superar en nuestro país. Aquella primera experiencia como alcaldesa, todos lo sabéis, fue muy breve. Quince meses. Porque los compañeros de viaje no nos acompañaron. Y tras ese año y dos meses, una moción de censura me volvió a colocar en la bancada de la oposición. Sinceramente, cuando recuerdo aquella sesión plenaria, lo que me viene a la memoria es el cariño de la gente, de las personas que me acompañaron en ese pleno. A pesar de esa brevedad, en las elecciones siguientes, ya en el 2007, nuestros resultados se vieron mejorados y de nuevo Izquierda Unida regresó a la Alcaldía. Esa legislatura fue muy intensa, con un volumen de recursos desconocidos hasta la fecha. Pero que nadie se engañe, toda esa inversión no llegó por casualidad, sino también como fruto de un trabajo de equipo sin el que no hubiera sido posible ni conseguir los recursos ni aún menos ejecutarlos. En esos cuatro años, Castrillón cambió y logramos muchas cosas. Sinceramente, para verlo, solo es necesario abrir los ojos y mirar. Os hablo, por ejemplo, del Castillo de Gauzón, de ese yacimiento arqueológico que ha situado a nuestro municipio como un lugar clave para lograr interpretar la historia de Asturias. Pero también hablo de Arnao, de su mina, que se está convirtiendo en un nuevo polo de atracción y, por tanto, de generación de actividad económica y desarrollo. Son proyectos queridos por la gente y que suponen la recuperación del patrimonio histórico e industrial como un activo de cara al futuro. Pero hablar de patrimonio histórico es decir poco de estos años. En realidad, se hizo una transformación que alcanzó la mejora de las dependencias municipales, con nuevas instalaciones para servicios sociales, para la mujer, con una modernización de los equipamientos deportivos, culturales y de ocio. No todo lo que deseamos, una parte. El ballet, la escuela de 0 a 3 años, viviendas de promoción pública para jóvenes y para los que no lo son, pero que igualmente tienen derecho. Carriles bici, modernos equipamientos en lugares como Salinas, uno de nuestros referentes en turismo. Y todo ello sin descuidar cuestiones básicas, como las prestaciones a quienes más lo necesitan, la promoción de emprendedores con la visibilización de su importancia y más cosas. Para algunos, este discurso de despedida puede parecerles triunfalista. Y no lo es. Me limito a hablar de algunas de las cosas que se hicieron y que están ahí para ver. Y otras que están en marcha, como la residencia geriátrica o la biblioteca. Que si no han sido finalizadas, no ha sido por la inanición de este ayuntamiento que cumplió con todos sus compromisos. Como decía, toda esta actividad fue posible gracias a mucho esfuerzo. Y ahí han tenido también un papel protagonista los trabajadores y las trabajadoras municipales. que tuvieron que asumir la sobrecarga de una gestión muy por encima de la esperada, tanto en volumen económico como material o simplemente administrativo. Gracias a este gran equipo de personas, sin cuya dedicación nada hubiera sido posible. Por cierto, que para los que se preguntan qué hacen los funcionarios de cualquier administración, aquí tenéis la respuesta. Ejecutar programas y planes para mejorar el municipio en el cual trabaja. Ser alcaldesa de tu pueblo es algo muy grande, porque te permite conocer la realidad de muchas personas que de otro modo hubiera sido imposible. Y precisamente el trato con la gente, con las organizaciones cívicas y ciudadanas, ha sido de lo más gratificante de estos años. Malos momentos, sin duda alguna. Muchos, pero los he olvidado, porque han sido más las alegrías y más importantes que los insabores. Y antes de terminar, quiero hacer una mención a todos y a todas los compañeros y compañeras de mi grupo, por su colaboración de esta corporación y de las otras en las que hemos estado juntos. Y conozco vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio. Muchísimas gracias. Sin un equipo, una persona no hace nada. Y también a todos los demás compañeros de la corporación, independientemente del partido al que pertenezcan. Quiero también daros las gracias. Tanto por los buenos momentos como por otros no tan buenos. Pero muchas gracias. Y como os decía al principio, desde luego es un día agridulce, porque nunca las despedidas han llegado sin ese punto de tristeza de dejar atrás lo que se quiere. Y en el otro lado de la balanza, y ahí la parte amable de este día, está mi esperanza de aprovechar el Parlamento Europeo para seguir trabajando por mi pueblo y por todos los pueblos de Europa. Puede sonar grande, pero es mi sueño y es hacer un mundo mejor, un lugar mejor para vivir, al menos que sea tan bueno como Castrillón. Me voy, pero no del todo, porque soy de Castrillón y mi casa seguirá estando aquí, donde nací y donde regresaré como una ciudadana más. Esa a la que disteis la confianza para ser vuestra alcaldesa y a la que en cada elección la animasteis a seguir con vuestro apoyo que hizo posible que la candidatura de Izquierda Unida fuera la más votada de entre todas las fuerzas que concurrimos a las elecciones de 2011. Gracias de verdad por todos estos años en los que tuve el inmenso honor de ser la alcaldesa de Castrillón. Muchas gracias a todos los compañeros y a todos mis vecinos y vecinas. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Sí, buenos días. En este espléndido día de primavera es un día importante para Castrillón y para el Ayuntamiento, para la pequeña historia local, en definitiva, de nuestro Consejo, porque se produce este día la renuncia y, en su caso, la elección de un nuevo alcalde o alcaldesa. Esto no ocurrió por renuncia de la que ostenta la titularidad de la misma en ninguna ocasión, por lo menos en el régimen democrático hasta ahora. Luego, es una cuestión singular y de importancia. Hoy no es un día de críticas ni debates, como toda gestión política tiene sus luces y sus sombras, pero yo creo que en este momento prima destacar las luces, a pesar de que nosotros, obviamente, seamos un grupo con diferencias evidentes, con Izquierda Unida y que estamos en la oposición. En ese sentido, quiero recordar que en el primer mandato, gobernando con mayoría absoluta con el Partido Socialista, no hubo posibilidades de muchos acuerdos, pero bueno, los pocos que se nos propusieron, casi todos llegamos a acuerdos y el PP, en ese sentido, aprobó muchísimas cosas que consideramos positivas para Castrillón, aún sin negociarlo con nosotros. En la línea que nosotros creemos que debe hacer un partido político, por lo menos con vocación de gobierno, como es el Partido Popular, de una oposición seria y responsable. En el segundo mandato, estoy hablando de 2007-2011 y 2011 hasta ahora, porque lógicamente del 2003, en ese momento, ninguno, creo, de los concejales del Partido Popular estamos en esta corporación. A partir de 2011, el Gobierno de Izquierda Unida gobernó en minoría y ahí sí hubo posibilidades de negociar algunas cuestiones importantes para Castrillón, que no voy a relatar porque yo creo que están en la mente de todos y si no haría muy largo nuestro discurso, y ahí sabe el Gobierno perfectamente que el Partido Popular estuvo siempre en primera línea de negociar y casi llegamos a acuerdos en casi todas las propuestas que se hicieron. No hubo posibilidades en algunas de ellas, aunque hubo acuerdos parciales como los presupuestos de este año, pero en muchas otras cuestiones muy importantes para Castrillón hubo posibilidad de acuerdo y se acordó. Ya digo, siguiendo esa línea que el Partido Popular sigue de que lo que consideramos bueno para Castrillón venga de donde venga se le apoya y nosotros creo que hicimos en esa línea todas nuestras actuaciones. Evidentemente, cuando discrepábamos decíamos que no, porque es nuestra obligación como oposición saber decir no cuando consideramos que es negativo para Castrillón, saber decir sí y acordar venga donde vengan las propuestas cuando es positivo para el Consejo. Pero además, y yo quiero ponerlo en valor, en esta segunda legislatura se han normalizado las relaciones políticas que en la anterior fueron muy dificultosas con Izquierda Unida. Yo creo que se han normalizado, seguimos lógicamente cada uno en nuestra posición, pero tenemos una relación adecuada desde el punto de vista político con nuestras discrepancias y lo que yo también considero importante también se normalizaron las relaciones personales que en la anterior legislatura fueron también muy dificultosas. Entonces, yo me quedo en esta sesión con las luces, no con las sombras, que también las hay, pero que no es el momento de recordarlas, porque yo siempre lo dije y además lo vuelvo a repetir en esta ocasión. Yo creo que Ángela Ballina, Izquierda Unida y todos los grupos de esta corporación estamos siempre en disposición de hacer lo mejor posible desde nuestra óptica. No creo que nadie venga aquí a hacerlo mal o a tirar piedras contra su propio tejado. Entonces, como estoy convencido que Ángela Ballina, Izquierda Unida y todos los grupos de la oposición en este caso hacemos lo que consideramos mejor para nuestro Consejo desde la óptica que cada uno tiene, pues en ese sentido resalto también de que con sus luces y sus sombras Ángela Ballina intentó hacerlo siempre lo mejor posible. Solo me queda en ese sentido en su nueva etapa en el Parlamento Europeo desearle suerte. Ya se lo dije en el anterior pleno que ya conocíamos que había salido elegida parlamentaria europea. Le deseo suerte porque la suerte de Ángela Ballina como parlamentaria europea será la suerte para Castrillón, será la suerte para Asturias y será la suerte para España. Gracias. Gracias, Quiñones. Tamargo. Buenos días a todos y todas. Cuando termina una etapa llena sin duda de sinsabores pero también de muchas alegrías siempre es difícil despedirse. No obstante, siempre que se cierra un ciclo se abre uno nuevo que sin duda traerá nuevas sensaciones. Desde Foro deseamos que la ahora nueva eurodiputada obtenga todos los objetivos que se ha planteado por su experiencia en Europa y que estos redonden en los éxitos para España, para Asturias y en particular para nuestro querido Consejo. De corazón, mucha suerte y que la fuerza le acompañe. Gracias. Alán. Buenos días. Bueno, el día de hoy es muy importante para Castillo no porque deja la caldía sino porque nos va a representar en el Parlamento Europeo que es muy importante y sobre todo porque hay una persona de Castrillón una persona que la considero cualificada para defendernos a Castrillón todas las necesidades. Por otra parte, bueno, hemos gobernado juntos, pasamos a la oposición pero el resultado de estas dos legislaturas que fueron muy importantes para este municipio hemos traído muchas inversiones y por lo tanto yo solamente te deseo toda la suerte del mundo que la vas a necesitar porque sabes que ahí es muy complicado pero creo que tienes capacidad suficiente para salir adelante con todos los temas de hecho, aquí lo has demostrado unas veces con aciertos otras sin aciertos pero bueno, es la política, ¿no? Por tanto, te deseo toda la suerte del mundo en tu nueva carrera política y creo que vas a hacer un buen papel en Europa. Muchas gracias, muchas gracias. Teo. Buenos días a todas y a todos. Yo leía ayer o antes de ayer en el periódico a Agustín, el alcalde que se murió de Avilés que decía ser breve, no os metáis en líos entonces voy a ser breve. yo te agradezco desde el primer día que estoy en este ayuntamiento el trato que me diste, las facilidades que me diste para poder desempeñar la función que aquí realizo, no sé mucha o poca pero algo realizo y por lo tanto te estoy muy agradecido. Puedes tener o dejar amigos, puedes dejar enemigos pero si la conciencia está tranquila, el trabajo está bien hecho. Muchas felicidades por tu cargo. Gracias. Bueno. Ay, Garrido. Garrido. Deja su grupo sin palabras. Bueno, querida amiga y compañera Ángela Ballina, en primer lugar felicitarte por ser, anteayer, abuela de nuevo. Le deseo a tu nieto mucha salud y larga vida. ¿Cómo no? A Nico también. En nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida y de la organización que representamos en Castrillón, queremos agradecerte todos los años de vida que has dedicado a este grupo y a esta organización. Gracias por la dedicación, el trabajo abnegado y sacrificado que has tenido, primero como concejala y después como alcaldesa de este ayuntamiento. Gracias por haber contribuido y mucho a que Izquierda Unida sea la primera fuerza política de este municipio. Gracias por haber conseguido que Izquierda Unida obtuviera por primera vez una alcaldía en Castrillón. Gracias por ser Izquierda Unida y haber sido la primera alcaldesa de Castrillón. Gracias por haber hecho de este municipio un municipio moderno y con una nueva cara. Gracias por el trabajo que has realizado en Castrillón, creando infraestructuras sociales como la Residencia de Ancianos y el Centro de Día, esperemos que en breve se abra, la Casa de Encuentro de la Mujer, los nuevos locales de servicios sociales, el Colegio A03 El Techo, el Centro Cultural Valé, la nueva ubicación de oficina de consumo, la construcción de pisos para jóvenes en Salinas, la construcción de pisos para personas necesitadas en Piedras Blancas, la cubierta de la pista deportiva de los colegios de Vallín, Campiello y Raíces Nuevo, la remodelación de la Plaza de los Patos de Salinas, nuevos parques y mejores para niños y personas adultas, una nueva biblioteca en Piedras Blancas, esperemos que la terminen pronto, la patronalización de calles en Piedras Blancas y Salinas, la eliminación de barreras arquitectónicas en casi todo el municipio, el saneamiento de las zonas de Castrillón que estaban sin él, la construcción o remodelación de los locales sociales en los diferentes pueblos del municipio, la urbanización de calles y plazoletas en Piedras Blancas, Salinas y Raíces Nuevo, nuevo asfaltado y acondicionamiento de infinidad de carreteras y caminos, sobre todo en todo Castrillón. Gracias por recuperar nuestro patrimonio histórico e industrial con el Castillo de Gauzón y la mina de Arnau como bandera. Gracias por la sensibilidad con los problemas de la gente más desfavorecida de este municipio, por el fortalecimiento de los servicios sociales, para apoyar a aquellas personas más necesitadas en estos momentos de crisis, por la sensibilidad con los niños, con los derechos de los niños, con el plan de infancia y por ser de ciudades amigas de la infancia, por preocuparte por la salud de los castrionenses, por ser amigos de ciudades saludables, por el trabajo, creándolo y manteniéndolo en la medida de nuestras posibilidades. Gracias por esa sensibilidad que has tenido y tienes con la gente de a pie, que hace que estos se acerquen a ti y tú a ellos. Gracias por haber sabido defender, como nadie, los intereses de Castrillón cuando otros muchos los agredían. Gracias por todo lo demás que queda en el tintero. Ahora, querida amiga, llega la hora del relevo. Sería fácil, con todo lo expuesto, decir aquí y ahora que será difícil tu sustitución. Pero no es verdad. Va a ser fácil. Fácil porque tú has colaborado en nuestra organización para que nadie sea imprescindible. Fácil porque nuestra organización tiene personas capaces para ello y porque tú y otras personas como tú habéis colaborado en formarlas políticamente. Fácil porque la persona que vamos a proponer a sustituirte ha colaborado contigo y tú con ella. Fácil porque ella sabe de tu hacer y tú sabes de su valía. A nivel personal ha sido un placer trabajar contigo todos estos años. No ha sido tarea fácil. Eres una mujer de carácter fuerte y con las ideas muy claras. Sabe lo que quieres. Tu entorno no es un Edén. Pero eso ayuda a uno a superarse y a tirar del carro. De ese carro que tenemos que seguir tirando los que quedamos aquí. Y tú, que te vas a otros lares a seguir defendiendo los intereses de los castrillón. y de todos los asturianos. Por eso la relación seguirá siendo estrecha. Porque seguimos en la misma lucha. Por ello no te decimos adiós, sino hasta luego. Y te ruego que no cambies. Sigue siendo tú misma como siempre has sido. Salud, buen trabajo y mucha suerte. Muchas gracias. Aplausos. 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 Yo ya no puedo levantar la sesión. No soy alcaldesa, Aplausos. Aplausos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia, pero vamos a seguir. Esto es una breve pausa. Ahora, a continuación de este pleno vamos a convocar urgentemente portavoces y luego convocaremos el pleno para elegir un nuevo alcalde o alcaldesa. Por lo tanto, se levanta la sesión. Gracias.